Muchos españoles lo están pasando muy mal. Yo, por último, solo os puedo decir que si alguna vez tengo conocimiento de irregularidades o de conductas impropias que afecten a militantes de nuestro partido, no me temblará la mano. Papá, no, la mía. Rajoy, voy a por ti. Operación político. Pero los políticos no te pagan a ti. Claro que sí, hombre. Pero es para vender humos.